Hola, bienvenidos a un nuevo video de Geeknight Games, otro nuevo top 5. Así es, y en esta ocasión vamos a checar la lista del top 100 de BoardGameGeek y vamos a ver de ahí cuáles son nuestros 5 favoritos. Para los que no sepan qué es BoardGameGeek, ¿cómo lo definirías? Es la página principal de los juegos de mesa, muchas personas en el medio se refieren a ella, suben sus juegos y ahí mismo se da mucha interacción de la comunidad, ¿no? Ajá, así es, y cada juego lo puedes calificar, entonces se hace una lista de los juegos mejores calificados, ¿no? Entonces vamos a estar repasando esa lista y ver cuáles son nuestros favoritos de entre todos esos juegos. Hay un cierto sesgo en BoardGameGeek por los juegos complejos, o sea, los juegos complejos suelen calificarse mejor en esta comunidad, entonces no es como que totalmente representativo de todos los que juegan juegos de mesa o de toda la comunidad. Así es, inclusive si ves el número de personas que votan, por ejemplo, Gloomhaven tiene alrededor de treinta y tantos mil votos, mientras que Pandemic tiene casi noventa mil votos, entonces ahí está esa disparidad también. Sí, así es, entonces, pues bueno, no es como una guía perfecta, pero sí puede servir a algunas personas a tomar decisiones, o si no están completamente seguros de cuál es el juego que les prefieren, ¿no? Así es. Entonces, ¿tomaste alguna consideración en esta...? No me fui por mis favoritos favoritos, porque si no, pues prácticamente sería mi top 10, muchos de ahí están. Me fui por los cinco juegos que a mí me gustan, que creo que es más fácil que se mantengan por mucho tiempo en la lista. Ok, yo consideré, sí, efectivamente traté de ser más objetivo, no dejar solo mis favoritos, efectivamente, sino ver los juegos que estuvieran a mi consideración mejor diseñados, o sea, que estuvieran, que fueran más elegantes tal vez, o que estuvieran bien hechos, pues, ¿no? En mi número cinco está el número cuarenta y tres, y estoy hablando de Clans of Caledonia. Ok. En mi número cuatro, el número cuarenta y ocho, Anachrony. Ajá. Mi número tres es el número diez, Scythe. Ajá. Mi número dos, el número veintitrés, es A Feast for Odin. Y mi número uno es el número quince, Castles of Burgundy. Ok, en el número cinco, ese fue probablemente el que más trabajo me costó, tuve que dejar afuera Star Wars Rebellion, pero dejé Pandemic Legacy, temporada uno, que está en el número dos de BoardGameGeek. En mi número cuatro está tu número tres, Scythe. Mi número tres es el número treinta y cuatro en BoardGameGeek, Power Grid. Ok. Mi número dos es el treinta y nueve en BoardGameGeek, Root. Y mi número uno es tu número uno, Castles of Burgundy. Ah, ¿concedimos? Sí, así es. Entonces ahora vamos a discutir por qué pusimos estos juegos y vamos a llegar a un solo top cinco. Ajá. Ok, mi número cinco, Clans of Caledonia, es un euro económico. De hecho fue el que hizo que no entra a Power Grid, por eso metí a Clans of Caledonia, en el cual tienes tu clan de Escocia y vas a ir desarrollándote en el tablero, haciendo diferentes industrias. Puede ser leche, queso, carne, tejidos y demás. Tú decides cómo expandirte y uno de los sistemas claves es un mercado general en el cual conforme los jugadores vendan, se hace muchísimo más barato y mientras más compren se hace muchísimo más caro. Y la razón por la que lo puse, aparte de que me gusta mucho, es porque creo que con una o dos expansiones el juego se puede cimentar muy bien. Por sí solo es muy sólido y lo disfruto bastante y creo que una o dos expansiones puede hacer que se quede en la lista de los 100 mejores. Yo en mi número cinco puse Pandemic Legacy. Pandemic ya ahorita es un clásico de los juegos de mesa y lo que me gusta de Pandemic Legacy es la narrativa que tiene, ¿no? O sea, va contando una historia todo este juego y bueno, al final de cuentas es el juego también que hizo popular la mecánica de Legacy, ¿no? Entonces creo que fue un juego muy revolucionario y que te digo, cuenta esa historia, no solo dentro de una sola sesión de juegos, sino todas estas campañas va contando esa historia, por lo que lo puse en el número cinco. Mi número cuatro es un Worker Placement, algo pesadito la verdad, pero no por eso deja de ser muy bueno, es Anachrony. En este juego tú estás a cargo de tu civilización, ¿no? Y va a caer un meteorito a la Tierra y tienes que conseguir los recursos para poder evacuarlos. Si no logras evacuar, ni siquiera eres candidato a ganar por los puntos de victoria. Y tiene una mecánica de viaje en el tiempo muy padre, en el cual tú puedes pedir recursos de los que quieras, pero se los estás pidiendo a tu yo del futuro. Y la manera en que funciona esto mecánicamente es que en turnos posteriores, si no regresas esos recursos, que es como si los estuvieras enviando al pasado, empiezas a crear anomalías que te perjudican y te dan puntos negativos. Entonces, creo que es un juego que hace falta que se juegue un poquito más porque tiene muy poquitos votos todavía, pero se puede cimentar bastante. O sea, para el tiempo que lleva y los votos que tiene, el ya estar en el número 48 ya es bastante. Ok. Yo en el número 4 puse Scythe. Y este juego es un juego que de primera instancia se ve muy complejo, pero al final creo que no lo es tanto y funciona bastante bien, ¿no? Tiene o está ambientado en este mundo Dieselpunk, también el arte está increíble. Y me parece que funcionan muy bien todas las mecánicas de cómo vas construyendo tu civilización, haciéndola más fuerte y tratando de explorar o conquistar este mapa, ¿no? Tú lo pusiste en el número 3. Así es, yo puse Scythe en el número 3. La verdad es un juego que me gusta muchísimo. Está dentro de mi top 10 de todo el tiempo. Y la razón por la que creo que se va a mantener ahí, a pesar de que haya gente que la odie, hay gente que lo ame, es porque le han dado un montón de expansiones, el cual le da un montón de rejugabilidad. En el video que hice del Overview of the Side, se puede ver cómo llega al punto en que ya lo haces como se te antoje a ti. Lo puedes hacer tan agresivo, tan pasivo, como se te antoje. Creo que ese es un gran apelativo en el cual va a hacer que ese juego dure muchísimo en la lista. No creo que se mantenga en el 10, pero sí creo que va a durar en la lista muchísimos años. Yo en el número 3 puse Power Grid, que de hecho acabamos de jugar recientemente, ¿no? Y ahorita lo vuelvo a jugar y sigue siendo un juego que me gusta mucho y creo que se ha mantenido bastante bien. Es un juego del 2004, muy elegante en cuanto a las mecánicas, pero que tienes que tener mucha conciencia de cómo estás gastando tu dinero entre los edificios que estás pujando y los recursos que tienes que comprar y expandirte. Entonces tienes que balancear todo esto de alguna manera y quien lo logre hacer mejor, pues es al final quien va a ganar, ¿no? Entonces creo que es un juego económico que es muy sencillo, digamos, pero que tiene mucha complejidad y que se mantiene bastante bien a pesar de todos estos años. Sí, es el único juego en el que vemos que llega un punto donde todo el mundo está con la calculadora, viendo si les alcanza o no. En mi número 2 puse para mí el mejor juego de Uber Rosenberg, A Feast for Audient. A Feast for Audient prácticamente no tiene tema y realmente es un euro con un pequeño rompecabezas integrado en el cual vas a tener que ir acomodando diferentes piezas siguiendo algunas reglas para evitar perder un montón de puntos de victoria. Es un worker placement y tiene alrededor de 60 y tantas acciones. Pones el tablero y te bombardea con un montón de cosas que hacer, pero realmente ya que entiendes cómo funciona es muy sencillo lo de jugar y creo que ahí es donde la elegancia de Uber Rosenberg se nota. Se ven cosas que aprendió en Caverna, en Agrícola, inclusive el ensayo con Patchwork y entrega un juego, la verdad, que sí es pesado, es intimidante la cantidad de opciones que tiene pero es muy, muy elegante. Creo que es un juego que una vez que la gente entiende, se hace, no voy a decir rápido, pero se hace fácil de entender y se puede poner muy competitivo y muy, muy fácil. Sí, creo que es el juego más Uber Rosenberg de Uber Rosenberg, ¿no? O sea, como tú dices, todas las lecciones que aprendí de sus juegos anteriores, de toda esta gran carrera de diseñador, como que lo suma en este juego, ¿no? Yo en el número 2 puse Root. Así como Pandemic Legacy impulsó la mecánica de Legacy dentro de los juegos de mesa, creo que Root va a hacer que haya más juegos asimétricos. Es un juego muy bonito desde la parte visual, que no necesita tener miniaturas muy llamativas ni nada, sino simplemente un arte muy bonito, muy atractivo, unos meeples de madera súper bonitos con seriografía. Y creo que tiene muchas cosas que lo hacen muy interesante para muchos jugadores, ¿no? Si te gustan los juegos más narrativos, bueno, puedes jugar con una facción. Si te gusta el área de control, puedes jugar con otra. O te gustan los juegos de programación, puedes jugar con otra de las facciones. Y además es un juego, bueno, tú mencionaste Scythe con sus expansiones. Entonces, este juego también es un juego que sigue siendo desarrollado por sus creadores, aunque creo que es el más reciente de los que tengo. Es un juego que también está creciendo, ¿no? Ya con dos expansiones ahorita. Así es, y en el número 1 coincidimos con Castles of Burgundy. La razón por la que decidí ponerlo es porque es un juego que salió hace 9 años, ya tiene su rato ahí y se ha mantenido limpio y fácil de aprender y difícil de dominar, la verdad. Y creo que tiene unas mecánicas muy sencillas que lo hacen sumamente elegante y ahorita con la nueva edición que salió que podrán gustarle a algunos o no el arte, pero metió todas las expansiones que ya estaban imposibles de conseguir, lo cual va a hacer que todavía este juego se revitalice y dure muchísimo tiempo en la lista. Sí, creo que Castles of Burgundy no es mi juego favorito de Stefan Feld, pero sí creo que es el más elegante, creo que es el que está mejor diseñado en cuanto a las mecánicas que todo gira alrededor de construir tu país, reino, lo que sea. Y sí, efectivamente, creo que con esta nueva edición, porque estaba muy feo, además de que el arte no era atractivo, los componentes eran muy económicos, que bueno, eso lo hacía más accesible, pero poco atractivo, ¿no? Y creo que con esta nueva edición, más gente se va a interesar por este juego, que es uno de los euros, me parece, más elegantes que hay. Así es. Entonces, pues vamos a tener que decidir, los dos incluimos Sight en la lista y Castles of Burgundy, entonces tenemos que dejar o incluir otros tres juegos, ¿no? Bueno, tenemos la parte de los económicos, donde yo creo que está Clans of Caledonia y está Power Grid. Ajá. Y la verdad creo que Power Grid es mucho mejor, ha pasado más la prueba del tiempo y es sumamente rápido y siempre se disfruta, ¿no? Clans of Caledonia salió hace apenas tres años y yo lo puse en la lista esperando que tenga alguna expansión o algo que lo haga sentir un poquito más fresco. Entonces, creo que ahorita Power Grid merece más el lugar que Clans of Caledonia. Sí, creo que Power Grid es más elegante, más conciso en sus reglas. Pero también con un juego más intrigante, me parece, ¿no? Que puede ser, Clans of Caledonia puede volverse un poquito pesado, un poquito largo, ¿no? Entre Anachrony y Fist for Odin, creo que, como dijimos, toda la experiencia de Uber Rosenberg en años, años en esta industria, creo que se nota en este juego que es más elegante. ¿Tú qué dices? ¿Tejeríamos de fuera Anachrony? ¿Crees que sí pueda llegar a pasar? A Fist for Odin es muchísimo mejor juego, aunque personalmente me gusta más Anachrony. Creo que Pandemic Legacy ha hecho mucho más por los juegos de mesa. Introdujo toda esta ola de juegos Legacy y la única razón por la que yo no lo puse, sí pensé muchísimo en meterlo en mi lista, fue por el hecho de que es un juego que te da una experiencia de 12 juegos y creo que sigue en la lista mucho por la nostalgia y por que la gente lo ha disfrutado, porque no estoy tan convencido que todos los que han votado lo han vuelto a jugar toda una campaña otra vez. Y entonces, por esa rejugabilidad, fue que no lo consideré yo. Sí, así es. Pero, por impacto al Hobbit, creo que ha hecho más Pandemic Legacy de lo que ha hecho Root, pero Root apenas salió hace dos años, entonces... Sí, creo que Root, puede ser también que es muy fresco el juego, y aunque me parece muy original, pues hay que ver, ¿no? Tal vez ya ha pasado esta fiebre, ya digamos más fríamente tal vez ya, pues sí, estuvo bonito, pero quién sabe, ¿no? Todavía no se ha demostrado su valor, creo, dentro de este top 100, ¿no? Ya tenemos el top 5 del top 100 de Board Game Geek. En el número 5, para mí el mejor juego Legacy que se ha hecho, Pandemic Legacy temporada 1. En el número 4, un juego que a pesar de todos sus años se ha mantenido, el Power Grid. En el número 3, un juego que puede ser muy intimidante, de hecho la caja está grandísima también, y una vez que lo agarras no lo vas a querer soltar, A Fist for Odin. En el número 2, igual un juego que luce muy complejo, pero es muy atractivo y muy elegante también, Sight. Y en el número 1, uno de los juegos más elegantes y que ha soportado la prueba del tiempo por mucho trato ya, Castle of Burgundy. Y, pues, ahí está. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Cuáles son los juegos que más les gustan dentro de esta lista de Board Game Geek? ¿Lo usan como referencia o creen que no sea importante? Cuéntenos. Así es, y no se olviden dejar su like, comentar, suscribir y compartir el video. Nos estamos viendo en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!